En principio este fin de semana estaríamos iniciando. No estaba en esta presentación, pero tenemos un diseño para que podamos capturar la opinión de gente que utiliza transporte público entre semana y el fin de semana, que son perfiles muy distintos. Y también son perfiles muy distintos, como se podrán imaginar, por la hora de uso. Es decir, la hora de uso es gente que trabaja o estudiantes en la mañana o por la tarde, más amas de casas y, digamos, otro tipo de escolaridad, niños en la tarde. Yo creo que nos va a tomar entre dos o tres semanas, por ahí, porque ahí depende mucho de la dificultad. Como les decía, otros estudios que hemos hecho son más sencillos porque encontramos a la gente en el lugar de uso. Si es un hospital, ustedes van al hospital, yo los entrevisto. Y aquí tenemos un poquito la dificultad que tenemos que hacerlo nuevamente en los lugares donde ascienden o descienden los pasajeros. No creo que sea mayor dificultad, pero a veces tenemos que completar muestra, nos faltó algún perfil. Entonces, debería ser alrededor de tres semanas máximo. Gracias. 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 Gracias.